Bueno, les cuento que me pueden seguir por Twitter en arroba elicanavarro9 y en Facebook es facebook.com y adonal oficial elicanavarro y bueno, creo que mi amiga aquí les contó un poco acerca de mi así que no me toca esa parte difícil de hablar de una misma, ¿no? Primero que nada quiero darle las gracias al maestro Claudio Corsi por estar aquí conmigo primeramente y segundo por creer tanto en mí en ayudarme, enseñarme, escribir bien canciones y pues nada, creer en mí, darme la oportunidad de presentarme en sus eventos, en sus shows también y participar en su disco como favorita. Y la próxima canción que les voy a cantar se llama Sobreviviré sin fin y esta canción la escribimos con los Claudio Corsi y yo y fue de la primerita, la primerita y significó mucho para mí y bueno, dice así y espero que les guste. Sobreviviré sin fin y esta canción la시다 de todo laprograma del Carlos Aviso para mí. Otra canción la평a desde todo el局 de JovenGO, que su電á , en su especie de En la temía te puedo, que me acaba, en tu juego, en tu vida, en tu vida. Puede hacer dañecer, siempre voy, pero ahora lloro. Sobreviviré sin ti, te esperé, te aguanté, a que el miedo me volvieras a entrar. No dejas tratar la partera, me gustaba pareja. Ya sabes, vos querés, a vivir sin cuantos. Es mirar, qué más da, si no estás ya me da igual, me da igual. Mis caminos por andar, y ninguno vuelve atrás, a tus besos renunciaré. No dejas tratar que ya no me verás, porque ahora lloro. Sobreviviré sin ti, te esperé, te aguanté, a que el miedo me volvieras a entrar. No dejas tratar la partera, me gustaba pareja. Ya sabes, vos querés, a vivir sin cuantos. No dejas tratar la partera, me gustaba pareja. No dejas tratar la partera, me gustaba pareja. No dejas saltar la falsedad, me gustaba aparentar Y esta vez volví a vivir en tu amor Si tu amor, tu y yo esta ya me da igual Me da igual Me da igual